La clínica alemana Son los tecnologos Con las recomendaciones estándar Y en circunstancias que jamás Jamás mejoraste tus números De hecho Pensaba que yo había hecho más ejercicio En circunstancias que no hago ejercicio Yo no hago ejercicio Sino que con tu dieta Yo bajé aproximadamente 10 kilos De 84 a 74 Y de 9,6 a 5,6 Y el colesterol También me bajó considerablemente Por eso la recomendación es Sigue tu sangre Si estás viendo una clínica Y tus indicadores de salud Hacen que te mantengan tomando medicamentos Búscate otra clínica En la página web Estamos atendiendo con médicos que están actualizados Pero super bueno tu comentario Si tu eres médico, nutriólogo, nutricionista Y ves que tus pacientes se mantienen enfermos Y de alguna manera hicieron un cambio Y se mejoraron ¿Por qué no empiezas a abrirte la posibilidad De investigar en eso? Así que... Muchísimas gracias por tu testimonio Y ya estamos en el tabella Muchas gracias Me imagino que estás tomando café con crema Y no helado No, no, el café es salito Pero... Pero sigo al pie de la letra Seguí al pie de la letra Ahora ya sabes cómo volver Vuelvo Super, muchísimas gracias Gracias a ti, chao 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 Gracias.